Nos centramos en deportes. El Cibao Fútbol Club ya está en Costa Rica, listo para su partido internacional de este jueves. Neftali Ruiz nos cuenta los detalles. Nefta. Muchas gracias. El Cibao FC les regala otra cita histórica al fútbol nacional cuando esté en la liga con CACAF este jueves para medirse en Costa Rica al Alajuelense, un club bastante reconocido de ese país. Y esta vez el Cibao estará buscando esos puntos para seguir avanzando en este evento internacional. Será un partido súper interesante y ya manda Cibao parte de lo que son los trabajos que ha estado realizando el equipo como preparación. También las palabras del portero Miguel Lloyd, uno de los capitanes de este equipo cibaeño. Bueno, cuando estuve en la liga panameña de fútbol, me enfrentamos al equipo de la liga, a Alajuelense. Y mi experiencia fue muy buena. Ya eso fue en CONCACAF y también lo enfrenté en la liga Scotiabank. Fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia bastante agradable donde pude sacar un buen resultado. Nada, decirle a la fanática a la que nos apoyen, que sigan paso a paso el crecimiento de Cibao FC. Así que ahí sí va para rato. Fuerte Cibao con otra cita histórica que ya veremos también. Pantoja próximamente estará en el ruedo internacional avanzando el fútbol dominicano. Mientras tanto, la FEDOMBAL recibió la visita de FIBA Américas y juntos realizaron la inspección del Hotel Hard Rock y de toda el área que será utilizada para la burbuja en la cual se montará la segunda ventana del campeonato FIBA Américas. De modo que el país, listo para un compromiso importante, FEDOMBAL lo asume, lo asume todo el baloncesto dominicano y también, por qué no, el deporte nacional con el apoyo del Ministerio de Deportes y de todas las instancias de acá. También con esa supervisión cercana de parte de la FIBA. De modo que dando un ejemplo a todo el continente de un buen montaje. Desde ahora está la FEDOMBAL con esta burbuja para celebrar esta ventana de clasificación y que ojalá sea buena para República Dominicana. Que se estará midiendo allí tanto a Cuba como a Islas Vírgenes Norteamericanas. Esto es todo de mi parte. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!